La administración departamental de Arauca a través del Instituto de Deporte realizará adecuación al antiguo gimnasio Santa Teresita, esto con miras al campeonato nacional de boxeo que se realizará en el departamento de Arauca. El gobierno departamental a través del Instituto Departamental y Deporte Inder realizará una inversión de adecuación y remodelación del gimnasio de Santa Teresita donde está ubicada la liga de boxeo. Aquí en el escenario donde si Dios nos presta la vida y esta pandemia COVID-19 no lo permite, se va a hacer una inversión en adecuación del escenario deportivo, lo que tiene que ver con cubierta, todo el tema de silorazo, pintura, pisos, batería sanitaria, donde podamos brindarle no solamente a nuestros deportistas que se lo merecen, sino a esas delegaciones que vienen de los diferentes departamentos, un sitio adecuado y mostrar nuestra verdadera cara como araucanos. Por su parte, el gobernador del departamento de Arauca confirmó que se han presentado algunos proyectos al Ministerio de Deportes para su aprobación. Hemos venido presentando algunos proyectos al Ministerio del Deporte. Estamos esperando la visita de la doctora Lina María Barrera, viceministra del Deporte, que estaba programada para el mes pasado, pero por cuestiones ajenas nuestra voluntad no pudo hacer presencia, pero sí vamos a retomar nuevamente para que nos hace una fecha poder realizar la visita. También, el primer mandatario recordó que existe una ordenanza del gobierno departamental para dar incentivos a los deportistas que ganan medalla a nivel nacional. Existe una ordenanza que fue aprobada en el año 2013 o 2014, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue en el gobierno pasado nuestro, donde las personas que ganan medalla en los nacionales o en los internacionales, tienen un incentivo por parte del Instituto del Deporte de Arauca. Es retomar ese tema, yo le decía esta mañana al profe Neri y aquí a Fernando, de que revisemos esa y presupuestar los recursos para que se puedan dar un incentivo a nuestros deportistas, eso incentiva al deportista a seguir trabajando, porque lo que decía el profe Neri hace rato, es uno de los deportes donde en su gran mayoría son población de escasos recursos económicos, y por supuesto un apoyo a esto, eso le llega a muy buena hora y los incentiva a seguir trabajando. Se espera que en los próximos días la viceministra del Deporte visite al departamento de Arauca para así poner en marcha los proyectos que fueron radicados. Gracias por ver el video.